Porque te hacen sentir como uno más. Porque abrieron el camino al resto de la escena. Porque nadie me hace gritar como ellos. Porque son el club con más títulos. Porque sin ellos la historia sería muy distinta. Porque se puede cambiar de todo, menos la pasión. Porque mi vida sin XSYSTEM no tendría sentido. Yo renuevo. Yo renuevo. Yo renuevo. Yo renuevo. Yo renuevo. Renueva tu abono del 17 de diciembre al 17 de enero en XSYSTEM.com